Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel, porque como sabemos, Fettel reconoce que deben mejorar para la próxima temporada y como dice él mismo, no luchamos contra Mickey Mouse y bueno, dice el piloto de Ferrari que pueden estar al frente de la parrilla para la próxima temporada y bueno, sí, Ferrari debería mejorar para la próxima temporada de hecho, en la primera mitad estuvieron fuertes, de hecho ganaron las carreras de Australia, Bahrein, Mónaco y Hungría solamente cuatro victorias obtuvo Ferrari este año y solamente en la primera mitad, pero en la segunda mitad volvieron a tener el mismo ritmo que tuvieron precisamente el año pasado y bueno, espero que con esto Ferrari espero que con este comentario Ferrari mejore para el próximo año y espero que no cometa los mismos errores que cometió en esta segunda mitad del 2017 y espero también que no vuelvan a fallar que no vuelvan a tener averías como las que tuvo en Japón o como el error que dejó a sus dos pilotos fuera en Singapur y todo eso y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao